Uno de los personajes más importantes de la ciencia y de la medicina en la antigüedad es Galeno. Galeno de Pérgamo nació en una ciudad que pertenecía a una de las zonas ocupadas por el imperio romano. Nació en el año 129 de nuestra era y era hijo de un arquitecto importante pero él optó pronto por estudios de letras. Intentó formarse en este ámbito pero cuando tenía 16 años dio un giro radical a su carrera y decidió dedicarse al estudio de la medicina. Seguramente estuvo relacionado con ello la presencia en su ciudad natal de un santuario importantísimo dedicado a Asclepio el dios de la medicina donde se recibían periódicamente una gran cantidad de enfermos. En el año 162 Galeno decidió trasladarse a Roma. Allí ganó pronto una fama enorme gracias a que pudo tratar a pacientes ricos, patricios, que ya habían sido desahuciados por otros médicos. Además sus lecciones, sus conocimientos pudo demostrarlos en público y pudo ganar debates bastante enconados con otros médicos de la capital, de Roma. Entonces su prestigio creció incesantemente y en paralelo también su riqueza. Él consiguió la manera de promocionarse públicamente siempre, durante toda su carrera. Y los contactos también entre filósofos también no dejaron de crecer. Él se convirtió en un médico de emperadores, sobre todo cuando a partir del año 168 es llamado por Lucio Vero y Marco Aurelio para sus campañas militares que se estaban desarrollando en el norte de Italia. Posteriormente sirvió también a otros emperadores, a Comodo y a Septimio Severo, en Roma, y se convirtió en un autor prolífico con una obra realmente abrumadora. Unos 300 títulos, de los cuales conocemos aproximadamente la mitad. Para Galeno, la anatomía constituía un elemento fundamental del conocimiento médico. Él practicó numerosas disecciones y bisecciones sistemáticamente y entendió que estas disecciones permitían mejorar la habilidad quirúrgica del médico y además obtener una información del cuerpo humano haciendo un estudio analógico de las partes. Su fisiología, por otro lado, es una mezcla de ideas filosóficas fundamentadas en Aristóteles y en Platón y sobre todo en el médico Hipócrates, el médico griego Hipócrates de Cos. De hecho, él entendió en buena medida conectando con Hipócrates el cuerpo a través de tres sistemas interconectados, el del cerebro y los nervios, que son los que son capaces de generar las sensaciones y el pensamiento, el corazón y las arterias, que son los encargados de transportar la energía vital, y el hígado y las venas a quienes corresponde la nutrición y el crecimiento del cuerpo. Este sistema complejo estuvo vigente durante siglos. Galeno entendía que el cuerpo vivía en un equilibrio entre los cuatro fluidos corporales o humores, como los llamaron, la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. Pero este equilibrio podía romperse en determinadas circunstancias de la vida y lo que la función del médico debía ser recomponer, reconstituir este equilibrio. El matiz que dio Galeno con respecto a Hipócrates de este desequilibrio fue que se podía dar en todo el organismo, pero también en cada uno de los órganos en concreto. Ello permitió afinar muchísimo el diagnóstico y aplicar terapéuticas cada vez más precisas. La obra de Galeno experimentó una difusión extraordinaria desde el momento de su muerte. En el siglo VI, en Alejandría, uno de los lugares donde se había formado, Galeno no sólo estudió en Pérgamo, en su ciudad natal, sino también en Esmirna y en Alejandría, se empezaron a copiar sus obras. De allí pasaron al Imperio Bizantino y fueron traducidas sistemáticamente desde el griego al árabe y al siriaco en el siglo IX en la ciudad de Bagdad. Fue precisamente el médico árabe Unai Nimnisa, quien preparó y anotó sus trabajos, un gran número de sus trabajos. En el siglo XI, estos trabajos fueron traducidos al latín y se convirtieron en el fundamento de los estudios médicos en la universidad. En el siglo XV, sus escritos fueron revisados, fueron preparadas versiones por los humanistas italianos y en el siglo XVI emergió un nuevo Galeno, humanista, dentro del humanismo, donde las facetas de clínico, diagnosticador y anatomista resultaron claves. Sólo fue con la medicina besaliana, con la revolución de Vesalio y David Harvey, quienes, cuando, en el momento en el que empezó a desmontarse, la anatomía galenista, que empezó a observarse ya como una anatomía más animal que humana. En cualquier caso, Galeno nos indica para la ciencia actual que algunos aspectos fundamentales de lo que hoy entendemos hacer ciencia ya existían en la antigüedad. Por ejemplo, los viajes de formación, la necesidad del mecenazgo, la capacidad retórica para debatir y imponer los criterios científicos sobre otros sabios, el ser protagonista y el mantener esas controversias científicas y filosóficas y, sobre todo, obtener una promoción social, económica, a través del conocimiento. Gracias por ver el video.